¿Qué onda mi gente? Estamos activo, espero que estén muy bien. Mira, en el video de hoy voy a matar a dos tipos con una pistola al final y es así donde gana el partido. Vamos. ¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda mi gente? y 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